... Vamos a empezar, si os parece, el coloquio. Espero que hayáis sido todos bien y hayáis podido también digerir la conferencia tan exhaustiva y con muchos temas que nos ha puesto encima de la mesa Ignasi. Entonces, bueno, ya sabéis cuál es la mecánica que solemos seguir. Hoy no somos muchos, pero bueno, vamos a intentar hacerlo también ordenadamente. Vais pidiendo el turno de palabra y a medida que se os dé dando pues vais tomando la palabra y haciendo las preguntas. Si sois tan amables también, teniendo en cuenta que solemos grabar el acto, pues si podéis decir el nombre, pues así también Ignasi sabe a quién se está dirigiendo. Pues si tenemos algún valiente que quiera empezar... ¿Alguien pida la palabra? De momento no. Ah, sí, sí, Miquel. ¿Has dicho valiente? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, yo me llamo Miquel Badiola, no Miquel Ocho, no es que lo hago. Y mi recorrido profesional siempre está vinculado al derecho administrativo. Va un poco por ahí mi pregunta. Bueno, en el lugar, me enhorabuena por la ponencia. Muchas gracias. Y la pregunta es poco general, pero teniendo en cuenta los conceptos, clases de pobreza que has comentado en la exposición, mi pregunta sería, ¿cuál crees que pueden ser de mayor interés público o interés general o de mayor atención en las políticas públicas en la actualidad? Ya sé que es algo que tiene un pormenado muy detallado, pero a nivel de ideas globales, ideas sanitarias, ¿cuál te parece que se debería atender más desde la perspectiva del interés público y de las políticas públicas como las acciones de la administración? Gracias. Estamos pensando ya en cómo organizar la noción de pobreza, darle una presencia pública convertirlo en un fundamento de un cierto proyecto educativo, de un cierto proyecto... ¿Qué medidas políticas se deberían tomar? ¿Qué medidas administrativas desde el punto de vista de la educación, desde el punto de vista del encaje, de la atención de pobreza en el engranaje social como para que esta idea tenga una cierta proyección? ¿Curado? ¿Es cierto en el sentido de... Quizás, teniendo en cuenta los siguientes tipos de pobreza que has comentado antes, ¿cuáles son los que deberían tener más atención la administración? ¿Cuáles son los que deberían prestar más atención la administración o el mundo público? ¿Cuáles son los más importantes desde la perspectiva del interés público? Bueno, yo creo que la respuesta sería no tanto excluyente, sino que tenemos una responsabilidad con la pobreza, por ejemplo, material. Es decir, cuando he hablado de Maestreska he dicho que la pobreza material no era el sentido que él proponía para definir pobreza, pero evidentemente que tenemos una responsabilidad colectiva que los pobres, en el sentido de aquellos menos favorecidos, de aquellas personas que han tenido menos oportunidades en su vida, de aquellas personas que creo que injustamente se puede decir que usted está en esta situación porque se lo merece. He citado a John Locke como el iniciador de esta tradición liberal en la que se percibe la idea de que cada uno al final se merece el lugar donde se encuentra. Ahora yo refiero a autores como John Rawls, que habla del hecho de que una persona lo primero que tiene que mostrar en la vida es el sentido de la gratitud por todo lo que ha recibido. Es decir, muchas de las oportunidades que tenemos en la vida no son tanto el resultado de nuestro esfuerzo estrictamente individual, sino como las circunstancias que nos han llegado por día de las conexiones familiares, por el talento que uno tiene y que no ha sido el resultado de su esfuerzo, etcétera, etcétera. Por tanto, la pobreza en el sentido más moderno, más incluso socialista, revolucionario, como le he dicho, en el sentido francés, de la palabra, yo creo que es algo de lo que no nos podemos lavar las manos. A esa gente hay que ayudarla. Esto por lo que es verdad. Ahora bien, cuando nos planteamos la pobreza como algo que puede estar en la base de un nuevo impulso que no es la civilización, en la línea de lo que yo decía citando a Einstein, que la revolución industrial tuvo unos fundamentos culturales y religiosos, la solución a los problemas generados por las revoluciones industriales tendrá que tener también unos fundamentos de carácter religioso, cultural, espiritual, y digamoslo como se quiera. ¿Quién va a subir la responsabilidad de liderar esta transformación? Es muy difícil de decirlo. Yo creo que la instancia política no lo va a hacer. No lo va a hacer porque tampoco es su función de liderar grandes transformaciones culturales. ¿Cómo se producen estas transformaciones culturales? Es muy difícil de identificar los mecanismos. Pero en todo caso, yo tengo la impresión de que hay que favorecer la idea de que hay que moderar la voluntad, hay que moderar los deseos, hay que moderar una economía que se basa en consumo masivo y en producción masivo. Habrá que intervenir en esta... ¿Cómo se va a producir esto? No lo sé. No lo sé, pero creo que esta es la dirección de proponer modelos humanos que se inspiren en cierto sentido en la pobreza, en la línea de la que su mujer va a existir. No sé si respondo a su pregunta, después un comentario a su pregunta que es una respuesta donde verdaderamente ¿quién va a subir el liderazgo de propagar esta concepción del pobre como forma ejemplar de existir? Se me escapa. Habrá que ver qué personas con autoridad en la sociedad, qué personas con un sentido de ejemplaridad van a promover este tipo de emociones. Salud. Muchas gracias por su exposición. Me gusta muchísimo. No sé si estará de acuerdo en lo que le voy a comentar. ¿Cuál es distinto pobreza espiritual que pobreza como persona? Pobreza espiritual me refiero a la deshumanización que se puede ver por ejemplo en la película Tiempos modernos en la que sufre Chaplin. Pobreza como persona que no la siente porque se siente digno. Es decir, no tiene ese concepto de pobreza como actor. Y luego yo creo que tiene que haber un contagio de sinergias en la que ningún grupo humano tiene que estar excluido. Un grupo empresarial en el que también hay una sexualización a favor de la humanidad. Uno por religioso luego político distintos estamentos sin hacer estampos aparte. Si no, no creo que se pueda solucionar. Y luego, por último, no sé si hay una cuestión que se ha ocurrido, es que muchas de las ideas que nos surgen a veces son exportadas de sinergias que el sistema absorbe. A ver si me explico. Quiero decir, en el sentido de que un mundo funcione de una manera determinada no es culpa de los ciudadanos o ciudadanas, sino igual es culpa, que no se tiene los de perras de buscar culpables, sino de situaciones, de modas, grupos sociales que se van contagiando. Y de la misma manera que se puede contagiar de manera negativa se puede hacer tendría por la activa. Entonces, bueno, el aspecto de la pobreza no tiene la evolución histórica, sí pienso en ese aspecto de eso, de eso funcionar objetivamente. Estoy de acuerdo que, como usted sugiere, muchas gracias por su pregunta, de que la nación de pobreza se tiene que matizar claramente. No es lo mismo la pobreza espiritual, no es lo mismo la pobreza personal, como no es lo mismo la pobreza y la miseria, son dos cosas diferentes. La pobreza no arranca a la persona a sus sentidos de dignidad, solamente la miseria es un estado en el que la persona queda afectada incluso en su dignidad, por la necesidad de, incluso a veces, de sobrevivir. Ustedes, por ejemplo, de las cosas, si me permiten que me sorprendió más, durante un tiempo estuve entrevistando a gente que estuvo en el campo de la educación. en la época de la seminaria de la mediada y explicaban más a sus hijos que los protagonistas de los protagonistas lo que estuvieron en los campos. Porque, en buena parte, esta es la conclusión a la que viví, en buena parte, el hecho de sobrevivir en el campo de concentración implicaba haber puesto en cuarentena determinados propicios, determinadas virtudes maradas. Se trataba de sobrevivir. Por tanto, el contrario, el contrincante, incluso el compañero que está conmigo pasando por el triste destino del campo de la educación. Ahí pasamos ya de la pobreza a algo peor, es la miseria. Y esto cuesta enormemente de integrar luego en una vida lúcida, haber pasado por la experiencia de la miseria para poder sobrevivir. Por tanto, hay diversas formas de aproximarse a este fenómeno de la pobreza. Así que, cuando yo me he referido a pobreza, me gustaría referirme a un modelo de vida ejemplar. Luego, el pobre no ha sido una forma ejemplar de existir en la mujer. Ni por la comprensión liberal que he visto donde el pobre alguien que no no se espagina. Alguien que no tiene iniciativa, que no tiene energía, que no tiene capacidad de superación, que no puede esfuerzo y que excede ante la pereza. El pobre no es alguien de quien tengamos que aprender muchas cosas. Esta es la conclusión que se llega en el concepto de una sociedad liberal. No quiero estigmatizar, países enteros y mucho menos, pero hay culturas a veces parece como en la norteamericana que uno nota que esto es una evidencia compartida. El hecho de que el pobre es en última instancia alguien que no se ha salido espaginando. Por otra parte, he repasado también esta que iba y lo creo que es es la asociación de pobreza con aquellos que tienen derecho de usar la violencia. estamos introduciendo un concepto gravísimo. Normalmente la violencia es siempre el resultado de la simplificación del otro. Actúo de forma violenta contra el enemigo porque el enemigo se llama simplificación. ¿Cómo hacer? De forma que el pobre sea una vida ejemplar. Es decir, que se busca el hecho de ser pobre como ha sido incidido en la modernidad el hecho de ser rico. ¿En qué sentido tenemos que aprender de la pobreza? Y es en ese sentido más, digamos, como usted ha apuntado de eso. Combinar pobreza y dignidad, retroalimentar pobreza y dignidad humana con retroalimentar la pacificación de la movilidad con la acogida de los otros, con el no tener una ambición destructiva, etc. Y por respetado también, me parece estar completamente de acuerdo con usted si lo he entendido correctamente que de ninguna de las maneras una forma ejemplar de existir se tiene que diseñar pensando en excluir. Porque, evidentemente, estamos en un escenario plural con mentalidades diferentes, con orígenes diferentes, con diferencias ideológicas, con diferencias de todo tipo. Evidentemente, no tendría ningún sentido repetir el error o proponer o proponer el pobre como de un modelo de un plan para, como decía el texto de José Fouché, para liquidar o para, no sé qué, para, 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 aliquilar a los que no se suben al proyecto que estamos con la realidad. Es decir, dignidad y no violencia tienen que ser parte de esta nación de pobreza si queremos que esta nación de pobreza inspire a un creador que nos ayude a superar contradicciones importantísimas que tenemos en nuestro mundo que surge de la cuarta revolución industrial de la digital. Creo que lo que estoy diciendo intento que no suene a buenismo. No, de cierta manera es el intento de una coincidencia de un fallo porque no lo es. Porque la tendencia humana de la violencia es muy importante y porque la tendencia humana a desatar la voluntad para obtener algo es también muy importante. Creo que la experiencia nos invita a estar muy atentos a estas pulsiones que están a flor de pie. Creo que es muy importante tener la pregunta. Gracias. Buenas tardes. Gracias por esa entidad con la violencia. A mí me han surgido muchas preguntas pero tampoco puedo monopolizar el uso del micrófono. Voy a concretarme en algunas cosas que desde mi punto de vista requiere algún comentario por su parte. Ha empezado haciendo una afirmación observación que yo creo que hay que tomarla con un poco cuidado. Ha dicho que vivimos una época de incertidumbre. Yo creo que precisamente es lo contrario. Los humanos lo que mejor manejamos es la incertidumbre. Manejamos la perfección. Manejamos incertidumbre cuando elegimos la profesión que vamos a hacer. Si nos casamos manejamos la incertidumbre con quién va a ser nuestra esposa o esposo. No lo sabemos. Tampoco sabemos cómo saldrán nuestros hijos. Lo desconocemos totalmente. La incertidumbre es el estado humano por excelencia. Es justo el estado que las máquinas nunca van a poder estar. Las máquinas son deterministas. Funcionan por regresión lineal y por análisis de modelos históricos. Yo creo que ese es un tema que siempre me ha preocupado. Quiero compartirlo con vosotros podréis estar con un acuerdo. Pero la incertidumbre es nos sentimos como peces en el agua. No hay problema. Ya avanzaremos. Lo cual viene a decirnos un poco una tesis que a mí me gusta. Es más importante lo que ignoramos que lo que conocemos. Lo que ignoramos es lo que nos mueve hacia donde vamos hacia donde queremos estar. Esa pregunta siempre me deja a mí un poco yo con una respuesta digo pues bueno pues yo creo que este señor sabe más que yo me va a dar alguna luz. Entonces pues la pregunto. Luego creo que pasando un poco de tema que tiene una relación con lo que hemos hablado. Ha hablado de los robots. Es un mundo que me siento un poco próximo. No sé si porque tengo que ir a robots o de alguna empresa que te diga cosas parecidas. Yo creo que en el mundo de los robots hay una nueva especie que se llama los cobots. son los robots colaborativos. Es decir como los humanos tenemos que entendernos con unas especies que hemos creado que están ahí. Para bien para mal para regular para antipensionistas no lo sabemos el mundo. Creo que hay también otro aspecto interesante. Otro punto. En cuanto a la pobreza yo me paré en San Agustín. San Agustín separa claramente dos estados. Pobreza es carecerte de lo superfluo y miseria carecerte de lo necesario. Y hoy creo que tenemos una especie de confusión. Yo creo que como Club de Roma estamos más bien en la primera fase. en pobre que le sobra lo superfluo. Pero bueno también hay otros que le falta lo necesario. Creo que los tratamientos son distintos o nuestro foco es distinto. Y ya por último como ha explicado todo y también ¿cuál sería lo que nos tenemos que llevar como conclusión de su exposición? ¿Qué sería lo que tenemos que llevarnos para movernos para cambiar o para hacer las cosas de la misma forma? Muchas gracias y perdón que ya ha sido tan largo. Muchísimas gracias por sus preguntas. Sí, es verdad. Me hace pensar lo que usted decía sobre la incertidumbre de lo que dice Hannah Arendt. Pero en realidad lo que es propio del hombre es generar respuestas en las que no contábamos. Es decir que el hombre ante situaciones nuevas genera respuestas que no podíamos anticipar. Esto es humano. Está la creatividad. No estamos programados en un sentido cibernético. Nuestra ontología nos pone ante una libertad creativa. Y esto es un tema que me parece que no peligra. Los humanos vamos a dar continuidad a esta estructura de fondo aunque aparte de estructuras también somos históricos y aquí sí que hay discontinuidades. Cuando usted habla de la incertidumbre y de que esto es humano no estoy completamente de acuerdo. Fíjese que la incertidumbre no sé si usted estará de acuerdo se sitúa en un contexto. No nos define solo la incertidumbre. La incertidumbre convive con la memoria y con la tradición. Es decir, yo no sé cómo voy a relacionar ante el carácter que tendrá mi hijo. ¿Por qué? ¿Por qué? Ha nacido, está creciendo y otro que sí. Bueno, pero hay elementos de una cierta ayuda ante esta incertidumbre son pues hay una tradición pedagógica, hay una tradición de acogida de los niños en las familias, hay unas inercias creadas por nuestra cultura que nos permiten comprender lo que es favorable y lo que no es favorable. No vamos a utilizar la violencia contra los niños, vamos a priorizar el amor, la acogida. Todo esto nos va a entrar sin duda en la educación de este niño a pesar del hecho de que efectivamente hay incertidumbres. La tradición nos ayuda a compensar el estado de desamparo ante lo desconocido pero también la memoria, la memoria que tenemos de nuestros padres, de nuestros maestros, del tiempo que hemos vivido y que hemos aprendido de nosotros. Por tanto, yo diría incertidumbre sí indiscutiblemente forma parte de la esencia humana pero creo importante contextualizar esta incertidumbre en el marco de la existencia de tradición, de memoria, etc. El problema es cuando hay una novedad muy importante. Nosotros creemos a veces que entre un señor del siglo III y un señor del siglo XV más o menos era lo mismo y que ahora sí que ha habido campos. No es verdad. No es verdad. El señor del siglo XV y un señor del siglo III son muy diferentes sus mentalidades, usos. Pero ante lo cual nosotros estamos ahora es una novedad de una proporción muy importante. Todas las generaciones se han enfrentado a la novedad pero la novedad pero la novedad en la cual nos enfrentamos nosotros quizás en las últimas tres generaciones yo creo que es casi como la novedad del Neolítico. Del paso del pre-Neolítico al Neolítico iniciamos algo nuevo de lo cual va a salir toda la civilización completamente diferente. Ante esta novedad radical la tradición y la memoria como contrapeso a la incertidumbre bueno pues aquí queda un poco más minimizado y la sensación de desamparo yo creo que tiene razón de existir en este contexto. Por eso yo ponía el énfasis en el hecho de que nos encontramos no tanto en una época de cambio sino en un cambio de época realmente algo fundamentalmente diferente. Con lo cual lo que nos pasa a menudo y seguramente no podría no pasarnos es que analizamos lo radicalmente nuevo con material conceptual que le damos de la tradición cuando por ejemplo salieron los motores pues la gente decía estos motores este motor tiene dos caballos porque la fuerza la unidad de la fuerza pues utilizábamos la unidad de la fuerza de acuerdo con nuestra experiencia. Lo mismo me parece que no es exactamente identificable técnica y tecnología. Desde que el hombre es hombre tiene técnica tiene tus signos tiene lo que los gríos llamaban tecner arts en latín. Tenemos artes de construir arte de pescar el arte de cazar el arte de... Tecnología es diferente pero no es extraño que nosotros sigamos concebiendo la tecnología como instrumento como si fuera un instrumento porque nos falta una cierta capacidad de tomar distancia con los con los paradigmas con los cuales nosotros hemos crecido y nos hemos educado. Todo esto es discutible ciertamente y podemos seguirlo haciendo evidentemente. Respecto a los cobots no tengo experiencia en la construcción de cobots ni en el diseño de cobots pero es me han dicho por ejemplo que robots que cuidan a las personas mayores y que estos robots no se ponen nerviosos por haber dicho 30 veces que tienes que tomar la pastilla cosa que no pasa con un ser humano aunque a la quinta o la sexta vez te dices que tienes que tomar la pastilla y no se la toma uno empieza ya a subir la temperatura de la comunicación en cambio el robot se queda tranquilísimo y repite otra vez con toda la habilidad del mundo maquinariamente construida esta habilidad pero repite por favor te recuerdo que tendrías que tomarte la medicación también importante para tu salud bueno tendremos que aprender a vivir con estas máquinas evidentemente aunque creo que la tendencia a concebir delante de nosotros otra subjetividad creo que va a ser una tentación importante a medida usted seguro que tiene estoy seguro que tiene mucho más conocimiento de esto que yo la tendencia considerar que ante nosotros hay otra subjetividad se va a acrecentar con la sofisticación tecnológica probablemente no vamos a tener la sensación de que entre un robot y un humano pues casi que ya no sabremos distinguir la diferencia no sé de acuerdo con usted con San Agustín con San Agustín uno de mis autores preferidos no voy a intentar completar o corregir a San Agustín ni pensarlo por tanto carecer de lo superfluor carecer de lo necesario no saco ni pongo la sílaba más en cuanto a la conclusión no quiero devolverle a usted la pelota mucho menos pero me gustaría que usted sacara las conclusiones si es que se puede sacar alguna conclusión de lo que yo he dicho le agradezco y acepto desafío vamos a ver yo creo que usted ha hecho una exposición larga no por no decir larga porque ha abarcado muchos aspectos no porque se ha cansado ni mucho menos que se ha ido el dinero creo que hay algunas cosas que me gusta discutir más con usted pero no será para un maratón o un diálogo entre los dos que al resto puede ser al pari por lo tanto no corresponde me ha dado la impresión permítame que se lo diga que en el fondo se ha acobardado le ha tratado poner y decir nos hace falta más espiritualidad yo creo que esa ha sido la parte que me ha sorprendido o sea ha hecho una exposición un marco excelente la verdad que yo ahora he hablado de muchas cosas y que dé el paso yo estaba diciendo que dé el paso que diga oiga dejémonos un poco del rollo tecnológico dejémonos vamos a buscar vamos a buscar en nosotros mismos en lo interior como persona como sociedad la respuesta a lo que nos desafía esa ha sido la parte que por eso le preguntaba la pregunta era dígame dígame que es lo que me llevo lo que yo me llevo interiormente ha sido eso este hombre al final se me ha acojonado y eso no le puedo decir mucho más yo creo que sí yo yo le he sentido le he sentido yo no, no yo tengo lo que me llevo eso es Carado no ha acerrado no ha acerrado si, si vamos a seguir vamos a seguir y yo voy a Pedro repote para has aprovechado como en el congreso como en el congreso cierra la palabra gracias por su comentario no sé si me he espantado pero sí, sí estoy de acuerdo que hemos perdido si me parece le respondo con una anécdica pequeña que vi en un monasterio monista de Asia cerca del Tíbet estaban enseñando el monasterio y había unos chavales de unos 8 o 10 años sentados en crías, espadas a la pared en el chile que no hacía nada estaban ahí en una sala pasamos por ahí con el monasterio y se le preguntan ¿qué hacen estos chicos? mates, geografía, lengua ¿qué hacen? no, no, estos chicos están aprendiendo a estar en silencio si nosotros encontramos un chaval de 18 años que no sabe leer y escribirse mueven todos los recursos de asistencia social para solucionar este hecho no puede ser y estoy de acuerdo que no puede ser si encontramos un chaval de 18, 20 o 50 años que no sabe estar en silencio no pasa nada no pasa nada Pascal recuerda lo que decía que una parte importante de los problemas de la humanidad depende del hecho que no sabemos estar durante media hora sentados en una silla tranquilamente sin decir nada y estar en la sala a esta espiritualidad sí que me refiero por introducir un matiz y antes de ceder la palabra tengo anotado de lo que has dicho antes estrictamente la religión es la clave para dar sentido a la acción humana lo ha dicho textualmente gracias por la magnífica conferencia me llamo Carolina López pero yo vengo del mundo empresarial y en esta corta revolución últimamente se habla cada vez más de las empresas con propósito de esas empresas que tenemos que cumplir ciertos fines que la sociedad demanda ya no solo por nuestra por atraer a las personas que siempre decimos que nos faltan y bueno pues y si no por dar sentido a nuestra propia actividad más allá de lo que siempre se ha dicho del mundo empresarial que vamos a obtener aumentar nuestro producto interior de alguna manera vamos a obtener beneficio puro y duro y ahora decimos que además tenemos que darle propósito a nuestras empresas entiendo que alguna parte de la sociedad pueda ver o entender que esto tiene que ver a veces con el greenwashing o que no está lavado de imagen yo soy optimista y creo que no que realmente las empresas formamos parte de la sociedad como un actor fundamental que además nos creemos esto que hacemos y queremos generar un mayor bienestar en nuestra sociedad Ignasi ¿es usted optimista respecto a que podamos lograrlo? ¿entendremos en esta Europa que hablamos del más meta industrial o tras industrial las empresas que estamos aquí en Europa y en concreto en España podemos generar esa confianza y ese optimismo? voy a serle muy sincero no soy optimista sé que esto vende poco sé que es comunicativamente es devastador que algún día no lo voy a ser optimista pero es que creo que optimismo y pesimismo son ya desde un modestísimo punto de vista son ya categorías que no están a la altura de lo que está pasando y optimismo es confianza en que la razón va imprimir un sentido en la realidad que la irracionalidad va a quedar limitada a una proporción soportable que vamos a a superar los problemas que tenemos ecológicos problemas de tensiones sociales problemas políticos el clash de las imitaciones de que hablaba Huntington excepto los problemas de una magnitud importantísima optimismo es aquel que creo yo sostiene que a través del diálogo de la palabra de la negociación de la raza o la verdad vamos a encontrar soluciones pesimista en cambio piensa pues que pesimista muy vinculado a la teología es decir el hombre tiene la razón como un componente degradado de su ontología la voluntad la tiene es un componente degradado de su ontología y de lo que es capaz de hacer el hombre pues hay que ir con mucho cuidado yo me sabe mal pero me seduce esta idea de que cuidado con lo que hacemos cuidado con lo que hacemos y cuidado porque las veces que hemos tenido una confianza extraordinaria en nosotros mismos hemos generado situaciones muy complicadas y con niveles de violencia muy importantes si el precio que hay que pagar para limitar la violencia y la racionalidad es no ser muy optimista me apunto y en este sentido yo no sería muy optimista casi como por obligación es decir cuidado cuidado y cuidado porque la experiencia histórica que tenemos en los últimos 150 años no es para ser muy optimista me sabe mal de verdad porque he terminado mi intervención diciendo que estoy convencido de que hay formas de vida que pueden dar satisfacción a lo que quería Federico Félix profundizar en el sentido de la existencia humana estoy convencido de que podemos hacerlo pero también estoy convencido de que todo esto es muy peligroso y muy vulnerable es decir que la experiencia humana es o la vida humana es tan vulnerable que creer que no vamos a salir de todas y que tenemos instrumentos suficientemente potentes para llegar a situaciones sin violencia yo no lo sé que sabe mal y por descontar estoy completamente de acuerdo con usted que el mundo empresarial como el mundo académico como el mundo político tiene su responsabilidad y aporta su grano de realidad en este proceso tan complicado y tan complicado evidentemente que sabe mal eh le digo que es la sinceridad te pregunto yo has citado antes a Nietzsche así hablo Zaratusta que decía que yo soy lo que siempre debe superarse a sí mismo también Nietzsche decía que que bueno que Dios ha muerto entonces yo yendo un poco a la contra de lo que Pedro lo que planteaba necesita en humanismo el asidero de la religión para desarrollarse no es posible un humanismo agnóstico no lo de religión hablo de espiritualidad bien no no bien vale bien no no quería inventarte no lo veo de otra manera por eso bien si si hay si hay 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 humanismos que no son religiosos el humanismo de existencialista no necesariamente es un humanismo religioso es decir la la cultura moderna occidental ha llevado a cabo un proceso de secularización muy importante y ha agilizado formas de pensamiento que se han aparentemente emancipado del pasado religioso de paradigmas de tipo religioso por lo tanto yo diría que el humanismo no necesariamente es una tendencia filosófica que tiene que tener una religión religiosa esto para hacer justicia para reconocer que existe una cultura secular que se ha agilizado que tiene su estatuto epistemológico propio y decir que en el fondo son religiosos sin saberlo me parecería poco respetable en relación a las personas que se confiesan humanistas sin ser de carácter religioso si lo humano no se concibe sin la instancia trascendente entonces es muy difícil de concibir un humanismo sin sin un soporte digamos sin una expectativa o sin un fundamento de tipo religioso el humanismo que partimos de Pico de la Vigándula por ejemplo la idea está que me cita algo antes de matriz religiosa que luego se seculariza pero tiene esta tradición que tendrás Dios crea el mundo y lo crea de una forma relativamente imperfecta para que el hombre lo mejore este es el humanismo del renacimiento y el hombre tiene la responsabilidad de mejorar el mundo que es la forma de dar continuación a esta creación divina con la completa seguridad que cuando nosotros intervenimos en la naturaleza la estamos espiritualizando estamos estamos integrando la naturaleza en la historia estamos transformando esta naturaleza en un proyecto ya humano estamos humanizando la naturaleza y al humanizar la naturaleza le damos un rango superior es una idea que pasa por Pico de la Mirándula llega hasta Hegel llega a la Guardia Nietzsche no quiere ser nada es decir la confianza que con nuestro esfuerzo con nuestra voluntad con nuestro trabajo vamos a mejorar el mundo esto es una conciencia casi tan evidente para los europeos modernos y esto entra en crisis esto entra en crisis la seguridad que con nuestro esfuerzo vamos a mejorar el mundo con nuestro trabajo vamos a mejorar el mundo lo que entra en crisis es la confianza en esto y que después de nuestra intervención en el mundo el mundo quizás será peor esto es muy grave desde el punto de vista cultural es algo con lo que los europeos no habíamos contado jamás que nosotros queriendo mejorar el mundo pues no lo mejoramos y la crisis que me refiero ecológica es tan solo un elemento una objeción muy importante al humanismo en este sentido también creo de este punto de vista que la religión o la espiritualidad tienen la fuerza para reconducir el sentido del trabajo tienen la fuerza para reconducir el sentido de lo que hacemos nosotros con la naturaleza con el mundo y con las otras personas religión o espiritualidad a quien reclama una espiritualidad a quien reclama una espiritualidad sin religión y yo lo completo porque normalmente acostumbran me parece a llegar a la conclusión de la necesidad de una espiritualidad sin religión aquellos que han pasado por la experiencia dura de una religión sin espiritualidad y quizá lo que sería interesante es una síntesis más que una exclusión de las dos pero bueno esto sería ya otra otra cosa te invitamos por lo que es la explicación de los dos han conseguido comenzar yo solo he preguntado no, no lo salgo bueno sí sigo haciendo hola buenas tardes muchas gracias ha sido realmente muy interesante yo quería centrarme en una parte de con un par de algo bueno con unas cuantas pero me he quedado con una que me ha impactado y es aquello de crear versus trabajar cuando empezaba hablando del mundo de la de la tecnología de ese mundo de las personas crean y las máquinas trabajan siguiendo eso estamos en el Club de Roma el Club de Roma básicamente mira hacia el futuro partiendo de la historia del pasado es una opinión mía pero no estrellanos del Club de Roma esa es mía creo que desde hace tres millones y medio de años más o menos la tecnología o la técnica que va a usted puede ser podemos discutir qué diferencias hay ha sido uno de los elementos de crecimiento crecimiento no económico crecimiento desarrollo vamos a ponerlo en términos del desarrollo en cada una de los tres millones de años el siguiente paso siempre ha sido un salto al vacío la generación que lo adoptaba en cada uno de sus momentos vienen los coches decía mi abuela que sus padres le decían allá por el 1900 que huye cuando aparezca un coche porque esa máquina terrible acabara con nosotros es un ejemplo ese ejemplo de desarrollo y de crecimiento yo no sé si mirando hacia atrás podemos decir que estamos peor que hace cien doscientos quinientos mil años el milenarismo estaba y el mil era el fin del mundo y estamos en dos mil y pico entonces sobre esa sobre esa base yo creo que la tecnología nos puede ayudar eso es una opinión mía y como toda la tecnología tiene la comunicación positiva y la utilización negativa yo creo que a mí me ha trascendido quizás un cierto un cierto amargo en el desarrollo de la ponencia de su presentación yo me gustaría un reto le propondría un reto en ese futuro con tecnología de la que sea a mí una vez me preguntaban y decía ¿en qué época te hubiera gustado nacer? hace mil años en el siglo II en el siglo III pero a mí me hubiera gustado nacer dentro de mí no en el pasado sino en el futuro para saber qué habría ocurrido con esto que ahora estamos contando entonces la pregunta es en ese en ese reto en esa tabla que todos solemos hacer cuando ponemos dificultades y beneficios o ventajas e inconvenientes desde su punto de vista cuáles serían las ventajas las inconvenientes para que adoptaras sí gracias por la pregunta y realmente es importante el diálogo porque cada uno pone su énfasis y su afecto en serio yo he intentado en algún momento que les he dicho que todo lo humano es antiguo y por tanto decir la tecnología la vamos a demonizar porque es que es un desastre y nos lleva cuidado tampoco no es no es amargura ni amargura en todo caso es una cierta alerta que yo creo que se tendría que activar mucho más esta fascinación por los logros de la tecnología a veces vemos quizás tan solo o principalmente lo ventajoso de todo ello porque nos fascina el poder que nos da la tecnología porque nos fascina saber cada vez más porque nos fascina poder hacer cada vez más cosas tener robots tener un robot que te hace bueno que te hace mil cosas sin tener tú que mover un dedo pues eso es fascinante por tanto más que amargor yo diría es cuidado alerta segundo estoy de acuerdo con usted es ambiguo es decir no reconocer el carácter ambiguo de cada proyecto humano yo creo que es estamos a un punto del totalitarismo no toda la razón y esto tendría que ser absolutamente no cuidado porque todo es ambiguo todo tiene sus claros y oscuros por ejemplo he dicho en medicina yo no me atrevería a poner ningún obstáculo ni ninguna objeción a los progresos que permiten salvar vidas quedas asomado al ver una máquina como opera una persona humana con un grado de precisión y de fiabilidad que no dudarías en dejar a tu hijo que lo operara esa máquina y lo va a salvar como podemos poner objeciones a este tipo de desarrollos yo no me atrevo no me atrevería por tanto esto es incluso por ejemplo en la universidad en la universidad pues vemos que la comunicación visual tiene efectos a veces negativos en la necesidad que el estudiante se acostumbre a leer porque hay cosas que las aprendemos leyendo y escribiendo el lenguaje pero ¿qué duda cabe que las tecnologías los ordenadores nos permiten hacer cosas ahora que no nos permiten hacer antes por ejemplo una investigación ¿cómo podemos poner objeciones a estas cosas que son tan evidentes tan voy a buscar no sé un un artículo del código civil de te lo saca ahí en medio segundo pero ¿qué problema hay ahí? estoy de acuerdo completamente con usted en el hecho de que hay ventajas y vamos a descubrir ventajas pero tenemos que contextualizarlas para no enamorarnos de estas ventajas porque estas ventajas van ligadas a inconvenientes los inconvenientes que estoy de acuerdo los inconvenientes del absolutismo y los inconvenientes del poder quitándolos el concepto poder el poder se ha aplicado en toda la historia con la tecnología aplicable en cada uno de los momentos de la historia prescindiendo de eso es decir si somos capaces de quitar la capa de poder la humanidad como humanidad como elemento no las personas donde entran las personas son donde entra la riqueza y la pobreza de lo que estaba usted hablando es cuando hablas la persona individual pero cuando consideras la humanidad como unidad de estudio ahí no hay poder a lo largo de la historia el crecimiento el crecimiento positivo es un crecimiento con curvas con idas y vueltas con nazismos por medio pero y es una opinión personal creo que afortunadamente en esa tendencia de nazismos la línea es creciente lo que ya no sabría decir si es exponencial no me atrevería decir tanto pero por lo menos creciente con lo cual es verdad que los riesgos los riesgos de esos absolutismos de esa antidemocracia que está al fin y al cabo existen pero existen en cada uno de los momentos de la historia y afortunadamente creo que nos vamos superando y no quiere decir que tengamos toda la demostración del mundo porque no es cierto seguramente el problema de fondo es que hay un progreso técnico que luego tecnológico indiscutible lo que pongo en duda es que hay un progreso moral es decir es decir somos moralmente mejores nosotros que los griegos es decir nosotros cuando vemos Platón decimos este señor aceptaba el escabismo ¿cómo se cree? hagamos lecciones sobre lo que es gusto imagínese usted que nos toman una fotografía que esta fotografía pervibe en 300 años y dentro de 300 años alguien ve a todos los señores sentados aquí en las mesas charlando de cómo se atrevía de esta gente a matar a árboles para tener puertas y estar tranquilamente hablando pero ¿cómo es posible que esta gente viviera en esta situación de dejadez morable? bueno quiero decirle con esto que podríamos poner objeciones a las sociedades previas a las nuestras sin duda teniendo en cuenta que las estamos juzgando desde su futuro tendríamos que contextualizar por tanto su sistema de evidencias yo dudo que haya un progreso moral indiscutible creo que hay un progreso tecnológico indiscutible técnico incluso un progreso jurídico un progreso jurídico el problema es que personas que una especie que no progresa moralmente sin progresa el poder hay dos descartos yo sí creo que hay ese crecimiento moral en términos históricos otra cosa es que no se puede analizar y estoy totalmente de acuerdo la moralidad desde el siglo XXI la moralidad del siglo XIV o la del siglo IV eso es su tanto este moral pero esa moralidad yo sí creo como humanidad como conjunto global que creo que hemos mejorado es decir creo que consideramos que nuestra moralidad hemos aburrido el esclavismo como humanidad y es verdad que en su época no se consideraba que era mal pero creo que eso es un peldaño estamos un peldaño más arriba en esa moralidad que hace que hace 300 años pero eso es un peldaño obviamente yo estoy recordando usted que no se puede relativizar eso no se va a decir bueno es que los nazis también tenían una mentalidad y por lo tanto tenemos que comprender el momento histórico que regresaba a Alemania hay cosas que yo no se puede comprender pero para lo que da porque yo perdón sí que no entro no 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 he recibido para nada esta idea igual es un poco sobre lo mismo pero vamos a ver ya diferenciaría el análisis en el global de todo el mundo y el análisis de nuestra sociedad a nivel global yo creo que hay un avance indiscutible porque creo que por ejemplo el tema de la pobreza extrema se ha ido reduciendo de forma clara el peligro que se tenía de la demografía que no se iba a poder controlar las últimas tendencias por lo menos respecto al incremento está bajando de forma importante no en cuanto a número pero sí de forma importante con lo cual ya nadie habla de la demografía como el gran fenómeno que no se iba a poder controlar en el tema del cambio climático también hay una tendencia en la cual por lo menos aparece en las agendas y si tú analizas las fuentes de energía a nivel de España de donde eran en el año 1990 donde es ahora basada fundamentalmente en el carbón etcétera pues ha ido disminuyendo de forma importante por una aplicación yo creo que de la tecnología que hay que hacer mucho más totalmente pero esto en cuanto a la medicina para mí el tema del COVID pues ha sido una sorpresa absolutamente positiva de cómo se ha conseguido vencer oye todavía la viruela en los años 40 y 50 provocó 200 millones de muertos en el mundo más que la segunda guerra mundial y eso no se suele comentar esto por otra parte hablamos de Trump y de las tendencias monopolísticas o totalitarias pero también hay que tener en cuenta que los contrapoderes del de un estado como Estados Unidos ha sabido controlarlo o sea es decir el tema de la empresa como un elemento explotador de máximo beneficio a corto plazo por supuesto que ha existido pero también ha existido hay una tendencia hacia buscar un propósito no solamente de mantener unos beneficios sino tener una proyección social y también estábamos hablando de que el el trabajo cada vez aunque solo sea para que la empresa sea competitiva tiene que incorporar la creatividad de las personas para poderse desarrollar porque la productividad basada en el robot pues eso no todo el mundo va a tener el mismo nivel de competitividad en cuanto consiga invertir en el mundo entonces y por otra parte yo lo que veo es que igual es porque ya se entornos a nivel local a nivel de de sociedades como la nuestra que ha alcanzado un determinado nivel de bienestar las juventudes no solo las generaciones jóvenes que ya han experimentado creo que no son analfabetas digitalmente que han experimentado y han viajado por todo el mundo que han hecho todo el tipo de deportes de riesgo y de no sé qué no sé cuánto que han tenido una libertad sexual mucho más fuerte que la que nosotros habíamos tenido o una posibilidad de las experiencias yo lo que veo es que al final eso les lleva a comprometerse por ejemplo en una familia en la cual los temas de afectividad cada vez son más fuertes y con menos odor a la hora de expresarlo es decir que se vuelve a unas necesidades espirituales que a nosotros igual estaba muy mediatizado por el tema de la doctrina religiosa y los diez matamientos lo cual a su vez a la iglesia le está llevando a quitarse todo lo que controlando la espiritualidad de las personas controlo el poder José Luis la pregunta la pregunta si este análisis es suficientemente oportuno es un balance de lo que te parece más relevante en el mundo y me parece que tu balance es pues esperanzado positivo ves incluso creo comparando incluso con la época de tu juventud pues ves las generaciones nuevas pues que se han se han liberado de determinados juicios y comportamientos que nos venían o que nos lo hacían pasar ahora yo no sé no sé no sé estructuralmente la humanidad es que es muy difícil de llegar a una conclusión significativa y con pocas palabras un tema tan complejo yo insisto en mi posición de una cierta alerta porque no me imagino lo he dicho antes que lo posible va mucho más de lo que es imaginable especialmente cuando tenemos tanto poder no me imagino con qué problemas tendremos que lidiar o que tendrán que lidiar las generaciones próximas yo creo que no tenemos parámetros mentales para entender lo que supondrá la intervención masiva de la robótica o de la digitalización vamos bastante a ciegas en algo que va a transformar a fondo nuestra vida y que está impulsado una voluntad de la cual yo confío en ellas yo solo para terminar el planteamiento que has hecho hora y la hora me ha parecido muy oportuno no solamente es en la hora hay que ir a la hora y profundizar en el respecto una pregunta ha sido secretario o vuestro secretario de Reino de la Pánica que yo creo que tenía un interesante diálogo entre occidente y oriente nos podías comentar algo igual ha salido de los temas supongo que habrá influencias pero completar algo sobre cuál ha sido su aportación en las funciones filosóficas y en este diálogo oriente occidente y el humanismo también con la espiritualidad la religión etc bueno Pánica como cualquier persona de su generación partía de una formación religiosa me refiero partía de la idea que la religión cristiana tenía el monopolio de la verdad extraiglesia en lula salvos la formulación fuera de la iglesia no hay salvación y por tanto o se convierten o se acaban o sea lo único diálogo posible con aquellos que se encuentran fuera de nuestras fronteras religiosas es la línea de la conversión este es el punto de partida de Pánica que envía la generación a la que él formó parte naturalmente tanto por su origen familiar su padre era hindú su madre era católica él se da cuenta de que esta forma de comprender las relaciones entre las religiones y las culturas es una forma completamente obsoleta una persona una persona como su padre de quien él oía recitar la maga maguita en sánscrito y que le explicaba el concebido de estos textos estos textos no estuvieran en pie de igualdad desde el punto de vista de la calidad espiritual y religiosa con los escritos de la biblia del nuevo testamento especial él inició una toda una peripecia personal para intentar ordenar desde el punto de vista conceptual y espiritual esta situación que le parecía anómala cómo llegar a un punto en el que nosotros seamos capaces de dialogar con Oriente y para dialogar para que haya diálogo hay que aceptar la igualdad de las personas que intervienen en el diálogo si uno no está dispuesto a aceptar la igualdad en dignidad en capacidad cognitiva en profundidad espiritual en capacidad de aportaciones si no uno está dispuesto aceptar la igualdad entonces el diálogo es una pantomima no se vea para nada él profundizó muchísimo la comprensión de lo que era el hinduismo y el budismo desde el punto de vista de su experiencia personal fue la India estuvo profundizando su tradición familiar y llegó a la conclusión que lo digo muy rápido podría ser que había que transformar a fondo la antología católica para llegar a una situación de diálogo a pesar de los esfuerzos muy importantes que se hicieron en el Vaticano II a pesar a pesar incluso es decir el Vaticano II pasa de una convención no exclusivista sino inclusivista del diálogo Pánica está por una convención pluralista es difícil pero también quiero decir que hay un elemento importante punto de vista del diálogo con Occidente y con Oriente es que el Oriente es el Oriente para Occidente es nuestro Oriente es la interpretación que nosotros hacemos de la India durante un par de decenios o tres decenios los europeos creímos que en la India todo el mundo hacía yoga todo el mundo era muy espiritual que todo el mundo era una especie de seguidor de Gandhi no violento y que casi era una nación santificada bueno pues esto no es así además que pisar la India y transitar un par de días por la India a ver que esto no es exactamente el modelo que por tanto el diálogo con Oriente significa desarmar la imagen que yo tengo de Oriente y hacer la experiencia de Oriente en mi mismo y para poder estar dialogando otra vez con otra con una representación hecha a tu línea muy en la línea de lo que he intentado sugerir antes de esta experiencia muy traumática por la que han pasado yo creo y no quiero ofrendar a nadie en absoluto lejos de mi intención de ofrendar a nadie la dura experiencia por la que han pasado yo diría muchos católicos de darse cuenta que han pasado por una religión chiquita una religión meramente ritual social una comprensión romana de la religión y la religión como liturgia y la liturgia como acto social ahí hay un vacío importante del concepto de religión y ahí también Oriente ha sido un ingrediente que se ha incorporado en el deseo de Occidente de salir de este bucle de una religión sin respeto no sé si tenemos más más preguntas tenemos más preguntas ya los de los rebotes ya han parado también oye pues creo que ya hemos pasado una hora más o menos y te agradecemos enormemente vamos el aterrizaje que nos has hecho en estos temas y como decía Jolda a ver si salimos de la noche del mundo y nos ayuda un poco en los temas estos humanistas y espirituales para salir de ella yo creo que aunque no seamos optimistas de todo pero bueno hay que intentar salir bien de esta noche del mundo es la distinción que hacía de optimistas Gramsci Antonio Gramsci que distingía entre el optimismo el optimismo de la de la razón y el optimismo del corazón desde el punto de vista del corazón soy optimista algo va a pasar que no desde el punto de vista de la razón como hay corazón como hay corazón eso es oye muchas gracias una abrazada venga maybe good venga muchas gracias gracias